Está ahí ahogadas de carnitas y hasta de tamal, pero para tortas, las de la villa. Y se preguntará por qué son especiales, pues desde 1960, Don Juan se dedicó a preparar las mejores y extremas tortas del norte de la Ciudad de México. Se encuentran cerca de la Basílica de Guadalupe y han ganado popularidad simplemente por su tamaño. El peso varía según el hambre que uno tenga. Por ejemplo, mis amigos disfrutaron de una de milanesa que pesa un kilo. Pero en este puesto se les ocurrió un reto, que consta de comerse esta torta cubana gigante en tan solo 30 minutos. ¿Pero sabe cuánto pesa? No más ni menos que 3 kilos. Escuche todo lo que le ponen. Lleva pierna, milanesa, salchicha, jamón, queso de puerco, amarillo, queso blanco, huevo y chorizo. Y quien logre acabar con ella, tiene un premio. Si se la termina la cubana, no la pagan. Todo un mes tortas gratis. Bueno, eso sí le quedan ganas después de devorarse tremendo manjar. A la fecha, no hay quien haya podido con la cubana. Al extremo, Griselda Chávez.